Nuevo curso con temperaturas altas y nuevas maneras de vestir. Tengo puesto un crop top que refresca mucho. Se está poniendo mucho ahora porque es muy caliente. También es de moda porque se ponen con shorts, se ponen con jogging pants. Yo llevo aquí muy poco tiempo, pero la tendencia que conozco es la de Italia. Pero creo que es muy parecido aquí porque hay mucho calor y hay que vestirse sexy. Se ve sexy porque se ve todo, arriba se le ve bien y la barriga se le ve flat. En opinión de Álvaro Sayas, Ciencias Ambientales es la carrera de moda. Ojalá que cuando termine y me guadúe que no haya trabajo en mi carrera porque eso significa que ya solucionamos el medio ambiente y que todo está bien. Pero yo sé que eso no va a ser el caso, entonces yo quiero poner mi parte y ayudar cuando pueda. Otros estudiantes buscan moverse con rapidez en el campus. Yo uso la patineta para ir de clase a clase porque hay como ocho edificios y es más de diez cuadras. Las nuevas tecnologías están presentes en los estudios. Si hay dudas en matemáticas o no saben resolver ecuaciones complejas, la tendencia es usar aplicaciones. Usamos una aplicación que se llama Mathway que nos ayuda a entender lo que el profesor no nos pudo ayudar a entender. El College también tiene su propia banda sonora. Lo que oigo más hoy es Electronic, EDM. Música electrónica, dubstep. También me gusta la canción Stay With Me by Sam Smith. Viendo todo lo que está de moda esta temporada en el College, me han dado hasta deseos de regresar a estudiar. Soy Abel Hernández, Telemundo 51. Música electrónica, dubstep.